¿Quieres tener propiedades con bajo precio, con bajo costo? Te comento que hay técnicas que tú puedes aplicar para tener un gran ahorro y a no trabajar 10 años para tener esa casa soñada en un año. ¡Oh my God! ¡Wow! Y tú vives esa gran experiencia gratificante y lo puedes convertir hasta en tu negocio inmobiliario. ¿Quieres saber cuáles son esas técnicas? ¡Eso no me lo esperaba! En este breve video te voy a mencionar algunas. Tú puedes comprar a mínima inversión en subastas, en remates judiciales, propiedades de herederos, cómo ser dueño de casas abandonadas, cómo comprar a mínima inversión propiedades con hipoteca, cómo encontrar terrenos de ocasión, cómo negociar con el propietario. ¿Por qué nadie me lo dijo? Conozco más de 25 técnicas, obviamente. Es aprovechar también etapas de crisis. Y no son crisis para ti, como tú sabes, son oportunidades. La clave está en conocer y aplicar las técnicas de inversión para lograr esa libertad financiera. En algo seguro, en algo comprobado, los bienes raíces. ¿Quieres saber más detalles, descubrir todas las técnicas y aplicar junto con un equipo? Yo te ayudo, yo te enseño. Sígueme en todas las redes sociales para descubrir este fascinante mundo de los bienes raíces.